El mejor servicio y los mejores repuestos Caterpillar, solo en Cardoce y Lindo, que nos presenta la acción del décimo asalto de esta gran pelea por el campeonato mundial del peso crucero. Ustedes han sido testigos de un combate verdaderamente emotivo, de un combate donde el panameño Guillermo Jones ha lucido verdaderamente como nunca antes en su carrera. Tiene silenciado al Color 9 Arena de Hamburgo, Alemania, que solamente despierta cuando Pirata Slam saca sus esporádicas combinaciones que en ningún momento han hecho mayor efecto en la anatomía del colorense Guillermo Jones. Cédula 3, Guillermo Jones, ahí está Guillermo, martillando en la pelea cuerpo a cuerpo. Hay que reconocer que el campeón es muy valiente, pero es un hombre que ha ido a sangre y fuego con Guillermo Jones y ha pagado un costo muy alto. Esos uppers de izquierda le entran clarísimos a la mandíbula, le destruyeron los labios, en la nariz está totalmente partida. Miren ustedes el rostro ya desfigurado de Firat Slam, ensangrentado nuevamente. Y ahí está el panameño Guillermo Jones haciendo su obra, culminando su obra maestra. Ya estamos en la acción del décimo asalto. Todo Panamá remando a Guillermo Jones que continúe con este ímpetu. Está cerca de ganar el campeonato mundial, más cerca que nunca de ganar el campeonato mundial a sus 36 años. Ahí está Slam dando demostración de un gran coraje, de una gran valentía, pero siendo superado a mis hijos. Bien la izquierda dos veces por parte de Firat, pero ahí está el beat back por parte de Guillermo. Fíjense ustedes, es que no hay manera. La proporción es clarísima a mi juicio, a favor del panameño Guillermo Jones, que bien prácticamente los uppers, no los falla Guillermo. Todos se depositan en la mano, miren ese bombazo de izquierda, nuevamente la izquierda casi le arranca en la cabeza. Al campeón del mundo se tambalea la corona, se tambalea el título crucero. Ahí está Guillermo Jones que parece que lo tiene nuevamente a la derecha. Paren esto por favor, paren esta masacre, pero ahí está de pie Firata Slam el panameño, trata de defenderse a Slam. Guillermo Jones lo tiene, continúa atacándola implacablemente sin misericordia. No sabe de dónde le caen los golpes Firata Slam. El rostro totalmente desfigurado, que asalto número 10 Dios mío. Ahí está el campeón tratando de defenderse, pero esto parece una obra concluida. Ahí está Guillermo Jones nuevamente con la izquierda dos veces, nuevamente estoy preparado. Hay que parar esta pelea, hay nuevo campeón del mundo, nacido en Colón y se llama Guillermo Jones. Había que parar la pelea, a mi criterio un poquito tarde por parte de Pavón, pero aprovechó el momento, aprovechó el momento. Bueno, tenemos cuatro campeones mundiales, ahí está Guillermo Jones, otro panameño que gana campeonato mundial aquí en lo mejor del consejo. Y demostró preparación Guillermo Jones, porque tiró todo durante 10 asaltos. Bueno, si él no hace esa presión en este asalto, no se la paraba. Ahí está su inspiración. Ahí está la inspiración, ahí está la novia de Guillermo Jones. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Bueno, salió por ahí. Y fresquito el rostro de Guillermo Jones también. Eso Hopper que estuvo tirándole toda la distancia y el gancho al rostro. Muy bien, muy bien. Ni se quejó Firat Arslan que estaba recibiendo. Claro que se va a quejar, sí, lo que... Oye, ve, él lo que quiere es por lo menos acostarse un rato. No, ve, se va a quejar mañana, se va a quejar mañana, Oscar. En su cumpleaños, pobrecito. Cuando no pueda ni siquiera soplar para apagar la vela del cumpleaños, pobrecito, pobrecito. ¿Qué va a poder apagar, oye, por favor? Bien, Pavón, bien. Ratificando Pavón su gran categoría de árbitro mundialista, sin duda alguna. No, y la paró en un momento en que no había ningún tipo de discusión. Sí, no había duda, no había duda. Quizás si la paraba un poquito antes hubiera sido... Vamos a esperar entonces el tiempo oficial y qué bien que ganó por nocao. Mira, tiene un pedazo de labio guindándole y todo. Es una cosa muy dramática, de verdad. Ahora, este médico yo creo que la casa de la carne le debiera dar trabajo. Porque este señor es carnicero. Este señor no es médico. Oye, ahí está la cacha de la carne que le dé trabajo, o el rey, cualquiera de ellos, para filetear. Hombre, qué clase de... El 99, que es anunciante. El 99, oye, qué clase de médico es este. Bárbaro, llegaba y nos chequeaba y decía, no, no, está perfecto, sigue. Miren eso, miren, impresionante, ¿eh? Qué bárbaro. Qué obra la de Guillermo, ¿eh? Bueno, Guillermo ahora se banquetea. Ahora va a comer sabroso. Va a meterse su espagueti, su pizza. Ahí está, ahí está, Guillermo John. Ahí está, Guillermo John de Colón. Ese, ese es otro panameño, el panameño número 26 en ganar campeonato mundial. Y para otros 28, para otros 28, porque le están dando el mérito igual a Concepción, a Corito Concepción y a Ricardito Córdoba. Ambos, tanto Ricardito Córdoba como Concepción, van a ser campeones mundiales en propia edad. Ahí está, Guillermo John. Al fin, hace más de 10 años tuvo la primera oportunidad de titular Guillermo John y se la robaron. Oscar, panameño que alcanza su primer campeonato mundial a mayor edad, 36 años. Panameño que gana su primer título mundial a más largo tiempo de su debut, 15 años. Mira tú, Guillermo John, o sea, todo lo que ha significado... El panameño de mayor tonelaje en ganar el título mundial, correcto, 200 libros. Panamá no pensaba jamás tener un campeón mundial crucero. Y si esto se hubiese dado en la época de hace veintitantos años atrás, hubiera sido campeón mundial de peso pesado. Correcto. Porque, sí señor, porque la categoría de los dos, el crucero era entre 175 y 200 libros. Y 190. Y 190, exactamente. Y después lo aumentaron a 200. Exactamente. Qué castigo y misericordia que le repartió Guillermo John. Cumplió Guillermo a todo lo que dijo, su preparación, su concentración, su motivación, todo. Cumplió. Cumplió Guillermo John. Ahí está, mira, el momento, el momento en que va a felicitar. Ahí lo va a felicitar, vamos a ver ese momento. Ahí está Guillermo John. Mira esa foto, qué foto. Ahí está. Bueno, Colón está de moda. Sí señor. No te puedes imaginar cómo debe haber cobiado el público de Colón los golpes de Guillermo. Me están dando ganas de irme para Colón a celebrar. Cómo no, tengo muchas amistades en Colón a celebrar, como es debido, este triunfo de Guillermo John. Iban a ser realmente buenas. Y ahí lo vieron. ¿Cuántos asaltos ganó Arlán? Para Daniel Saúl. Para Oscar, ninguno. Para mí, ninguno. Pero realmente fue una verdadera paliza la que dio Guillermo John. Vamos a poner estas escenas finales, por favor, señor director. Ahí está Guillermo John con su cinturón de campeón mundial. Ahí está el cinturón de campeón mundial de Guillermo John. 15 años. Ahí Arlán está. Sí señor. Diciendo, me ganaste y me ganaste bien. Bueno, es el momento ahora de coger los mangos. Listo. Que Guillermo John haga un par de defensas. Que asegure su futuro por su bien, por el de sus hijos. Ahí está la bandera de Colón. Ahí lo está paseando John Arlán, ¿ves? Y lo está llevando de la mano, como quien dice. Grande, grande. Este fue el bistec de dos vueltas que me comí. No, porque realmente si no hubiese sido Arlán el campeón, ese es el bistec bueno. Es la novia de una chica bien guapa y bien bonita. Esta noche va a estar Guillermo John divirtiéndose y festejando a todos vencer. Ahora sí, vamos acá, amigos televidentes. Óyeme, el hombre tiene todo, todo para ser feliz. Tiene a su novia al lado, que es la motivación, lo dijo, la motivación de su vida. Tiene a los 36 años, logra este título mundial. Que son bolsas millonarias. Por favor, tengamos en cuenta de que Guillermo John entra en el gran billete donde están los boxeadores que producen bolsas millonarias. Así es que le enviamos nuestro más, nuestra más ferviente felicitaciones a Guillermo John. Realmente él dijo, yo estoy preparado como nunca, y lo demostró que estaba así. Y yo realmente me siento feliz, porque Guillermo John ha sido un buen amigo de la casa durante tantos años. Bueno, lo mejor del boxeo ha transmitido todas las peleas que hizo Guillermo John de campeonato mundial. Tus palabras finales, Óscar, después Daniel, y ya nos despedimos. Bueno, muy poco que agregar, en verdad, definitivamente una gran demostración de Guillermo John, vimos a Guillermo John preparado, yo creo que ahora mismo las palabras sobran, celebra Panamá, tenemos nuevo campeón mundial. Sí, 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 yo creo que es el momento para celebrar, Juan Carlos, una gran demostración de Guillermo John, una obra maestra, a mi juicio, desde el punto de vista boxístico, hizo lo que tenía que hacer, sabía que esta era la oportunidad que él tenía que aprovechar, la ha conquistado, creo que todos los honores, todos los aplausos y la ovación más grande para Guillermo John. Felicitaciones, un nuevo campeón, el noveno de los nacidos en Colón, el campeón mundial en propiedad número 26, 28 panameños han alcanzado campeonatos mundiales, hay algunos que son enterinos, pero igual, son campeones mundiales panameños, nos dan alegría, nos hacen sentir orgullosos y Panamá sigue siendo la gran nación latinoamericana del boxeo. Bien por Guillermo John, bien por Panamá, bien por Colón.